Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Muy buenas tardes, Fórmula Espectacular. Estamos al aire. Gracias por acompañarnos. De 3 a 5, nuestro nuevo horario. Es el tiempo en donde nos pueden encontrar completamente en vivo aquí en la señal de Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio y las próximas dos horas vamos a estar acompañándolos con todo lo que ocurra alrededor de los espectáculos al estilo, por supuesto, de Fórmula Espectacular. Así que no se muevan de su lugar. Saludo a mis compañeros que ya se están conectando. ¿Cómo estás, querido Joel O'Farrilín? ¿Qué tal, mi querida Flor? Muy buenas tardes a todo el público. Por supuesto, muy contentos, muy batallando con el tráfico de la Ciudad de México. Pero aquí estamos listos para informarles. Vamos a hablar primero que nada de ese estreno de Laura Bozzo. Cómo le fue en audiencia, cómo le fue a Gustavo Adolfo Infante con su nuevo y un tanto extraño horario, si me permites decirlo. Y también vamos a hablar del nuevo proyecto musical de TV Azteca. Fíjate que también es un dato curioso. Ahí les contaremos. Muy bien, Joel. Gracias. ¿Andabas en la calle? ¿Te costó trabajo llegar a casa? Estábamos en el centro de la ciudad a las 2.20, todavía 2.25. Estábamos ahí en las calles de Revillajero, artículo 123. Entonces le corrimos, le corrimos, pero sí, al 3.21 estamos aquí en casa, mi querida Flor. Parece que no, pero a pesar de ser semana de Pascua y de que los niños están de vacaciones, la verdad es que el tráfico está a todo lo que da en la Ciudad de México. Y si a eso le sumas el calorón que estamos viviendo en estos días, se vuelve bastante pesado. Así que si nos estás escuchando en el coche, primero decirte gracias por elegirnos como una opción en la radio para acompañarte. Y dos, pues hay que tener paciencia, gozar el camino, ir con mucho cuidado para llegar con bien a casa. Así que te acompañamos con mucho gusto a través de la radio. Saludo también a Rafael Martínez. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Flor. ¿Qué tal? Hola, querido Joel. Pues primero felicitarlos porque el programa ha estado muy sabroso, muy picantito. Hasta el querido Joel ya está con un picor muy especial y he disfrutado mucho el programa. Y al rato comentamos, si quieren, sobre este lío que tienen en Disney con toda la cuestión de identidad, de género, etcétera. Porque aún cuando son una empresa que genera miles de millones de dólares anuales, está causando mucho ruido a nivel mundial, Flor. Estás muy echado a perder, Joel. Yo también lo pienso. Estás muy echado a perder. No sean así, hombre. Pásenme la mañana otra vez. Como que este horario te pone muy jacarandoso, muy cachondón. Estás muy echado a perder. Como dice Facundo, en un tono muy sabroso. Exactamente. Gago Puebla se integra con nosotros más adelante. Se encuentra en una asignación especial allá en TV Azteca. Y nosotros retomamos justamente el tema donde terminamos nuestra transmisión el día de ayer. Gracias al nuevo horario que tenemos, pudimos narrarle justamente lo que estaba ocurriendo. Y es la denuncia de este robo en la casa de Silvia Pinal. Que la verdad es que cerramos un tanto asustados. Un tanto en la duda de qué es lo que realmente había pasado. Si doña Silvia Pinal estaba al interior de la casa. ¿Cuándo había sido todo esto? Es decir, al cierre del programa de ayer no había tantos datos como los tenemos justamente esta tarde. Que sigue siendo la nota del momento. Y se siguen recabando datos al respecto de esto que sucedió. Y que parece un modus operandi para robar las casas sin necesidad de meterse a la fuerza, Joel. Sí, Flor. Por supuesto, la información actualizada que tenemos a esta hora, lo primordial. Lo que más nos preocupaba, me parece, como equipo, es que doña Silvia Pinal no estaba presente al momento de este robo. Y también sabemos que todo esto ocurrió el día sábado. Eso ya también nos lo han confirmado. Sabemos también que este robo en realidad no fue a la caja fuerte de la señora Pinal, sino que a cierta joyería de bisutería que doña Silvia tenía en algunas cajas. Y que extrajo una enfermera, una enfermera a la que llamamos Anabel N. Y que aparentemente pues extrajo como consecuencia de una extorsión. Y sabemos también que en este momento, bueno, pues esta enfermera junto con un cerrajero que acudió a la casa de la señora Pinal junto a esta enfermera o por, perdón, por exhortación de esta enfermera, bueno, también está siendo investigado. Sí, efectivamente, pero te decía del modus operandi porque finalmente es una persona de absoluta confianza que está al interior de la casa de la familia Pinal. Se quedó una de las enfermeras justamente para apoyar en las tareas de la casa. La otra enfermera se fue acompañando a doña Silvia Pinal, pero es esta mujer que se queda al cuidado de la casa, la que la que saca las cosas de las cajas alegando que la estaban llamando por una supuesta deuda. Y entonces ella saca todo el contenido de las cajas, se los lleva a los maleantes, a los ladrones. E imagino, como lo dice la propia Silvia Pazquel, cuando los ladrones se dan cuenta de que era bisutería y de que no era el gran golpe de la vida, la regresan porque es una persona de confianza y ella empieza a abrir la casa con un cerrajero. Y es ahí donde los encuentran, Joel. Sí, y es curioso, fíjate que de hecho el miércoles, días previos a este puente de Semana Santa, escuchaba yo a las autoridades que exhortaban a la población justamente a estar alertas porque el gobierno de la ciudad comentaba que durante estos días santos, el robo a casa habitación aumenta aproximadamente un 20 o un 25 por ciento y efectivamente regularmente hay algún tipo de participación o algún tipo de involucramiento por parte de una persona, algún empleado de confianza, de algún empleado cercano. También escuchaba yo también en un adelanto que daba el programa hoy, esta mañana, que una de sus colaboradoras, la psicóloga Estela Durán, también sufrió justamente ese mismo modus operandi ahí en su casa, justamente en la misma zona, en el Pedregal de la Ciudad de México. Y bueno, esto nos habla de que definitivamente hay una banda que actuó así durante los días pasados y bueno, ahora viene todo un tema de investigación que ojalá, ojalá dé resultados. Fíjate que yo tengo también un caso bastante cercano de un modus operandi similar al interior, la persona del servicio se queda sola en casa y hay un robo, un robo de la caja fuerte y demás. Y lo que dice esta persona cuando llegan los dueños y se dan cuenta de que fueron robados, es que ella recibió una llamada de extorsión y que le hablaron y que necesitaba la dueña de la casa dinero y ella sacó el dinero y se los llevó, pero además ella regresa. Y lo que nos estaban explicando es que como la persona que está al interior de la casa y que lo más probable es cómplice de los maleantes que están afuera, dice que vivió una extorsión y que entregó todo el dinero, pues entonces no hay forma de llevárselos a la cárcel o llevárselos frente al Ministerio Público porque estás atentando contra derechos humanos. Por eso les digo que es un modus operandi. Ellos saben muy bien que no se tienen que dar a la fuga, que sacan el dinero, que sacan las joyas, dicen que fueron extorsionados, regresan y entonces no hay nada que hacer con esas personas. Imagínate la barbaridad del modus operandi que están operando aquí en la ciudad, Rafael. Sí, pero en este país donde ya la creatividad apuesta a ver quién delinque de mejor manera, ya no sorprende nada, ¿no? La verdad es que los únicos que dicen que las cosas van mejor son los políticos, pero los únicos indicadores que han subido son los de la violencia y de la inflación. Ahora, ayer que mencionaban que le habían robado joyas a Silvia Pinal, a mí me sorprendió que no reflexionáramos que sus joyas importantes, caras, deben de estar en el banco. Pues Silvia Pinal es una mujer muy meticulosa. En el teatro era de revisar casi de cuántas palomitas se vendieron, como casi cualquier mujer, y no quiero decir nombres, Flor, pero todas son muy cuidadosas con el dinero, con los detalles, con las cosas más mínimas, y me parece muy lógico que se hayan llevado bisutería prácticamente, porque joyas caras no las tiene ahí. La pausa comercial, estamos de regreso, esto ya comenzó, no se vale. Ya estamos de regreso escuchando la música de Luis Miguel, que hoy está cumpliendo 52 años de edad, nuestro solecito de México, bastante madurito y bastante escondido en estos tiempos de pandemia. Poco hemos sabido de Luis Miguel, sabemos porque tenemos buena memoria que cumple años, pero él está más que desaparecido, desaparecidísimo, Joel. Estoy muy sentido porque me la volvió a aplicar, ya ves que en enero nos entusiasmaron mucho, ¿verdad? No sé quién, pero nos entusiasmó diciendo que Luis Miguel ya venía con un nuevo disco, que el primer sencillo saldría por ahí de marzo, y que luego ya el álbum y que luego las giras, y hasta hoy, 19 de abril, faltando solamente 11 días para terminar el mes, pues nada, nada de disco, nada de sencillo, nada de nada. Otra vez Luis Miguel mutis totalmente, porque yo creo que de las mejores cosas que le sale a Luis Miguel, además de cantar, es esconderse. Cuando Luis Miguel no se quiere dejar ver, Flor, no hay poder humano que lo aparezca, ¿eh? Claro, claro, pero bueno, lo felicitamos desde acá, aunque no creo que le importen nuestros saludos, mucho menos nos esté escuchando. ¿Quién sabe? A lo mejor, Flor. Pero sí, muchas de sus fans y mucha de la gente que nos escucha aquí en la radio. Le doy la bienvenida a Gabriel Cuevas. Hola, Gabo, ¿te estás integrando? Hola, ex-fan. Muy bien, perdón por conectarme un poquitín, un poquitín tardecín. Muy bien, y continuamos con el programa. Al inicio le hablábamos del robo de la casa de Silvia Pinal, y también otro famoso que ha sido víctima de la delincuencia es Jaime Camil. Recién están reportando el robo de su departamento. A ver, más o menos les cuento. También fue Carlos Jiménez, como el día de ayer, en el caso de Silvia Pinal, quien lo dé a conocer. Parece ser que una persona engañó al guardia de seguridad del edificio de Jaime Camil para que un cerrajero y una mujer ingresaran al departamento de Jaime para realizar el robo. Los asaltantes ingresaron al departamento buscando joyas y dinero, los cuales no encontraron nada de eso, y hasta el momento se desconoce si se llevaron algunos otros objetos de valor. La Fiscalía General de Justicia aquí en la Ciudad de México ya está analizando todas las imágenes de las cámaras de seguridad, ya están analizando también las imágenes de los presuntos responsables de este intento de robo, y bueno, pues desafortunadamente otra historia de inseguridad, Rafael. Pues sí, estaba leyendo que también le pasó lo mismo a Ariadne Díaz y a Marcos Ornelas, y hay una lista interminable de abusos y de gente que ha sufrido con la delincuencia. Bueno, la verdad es que el país, yo no veo que esté mejorando en cuestión de la vida, en cuestión de seguridad, no sé ustedes qué opinen, compañeros. Pues aquí... Yo creo que la neta estamos pasando por tantas cosas, jefe. Hay tanto desempleo que evidentemente no se justifica el robo, pero obviamente esto también orilla a la gente a hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, pero pareciera que hasta los lugares donde te deben seguridad 24 horas, es donde más problemas hay. Pero un poco lo que tú comentabas al inicio, Joel, y me parece que es muy importante, que tenemos que ser mucho más cautos. Estamos en la etapa de vacaciones, en donde los ladrones saben que muchas casas, muchos departamentos se quedan solos. Y además, con el inconveniente de que en este modus operandi son las mismas personas que están al cuidado de la casa las que en ocasiones desafortunadamente faltan a la confianza de los dueños y están participando de estos ilícitos. En el caso de Jaime, engañaron, entre comillas, a los guardias de seguridad. Y yo pongo entre comillas porque es como muy difícil, ¿no? Pero eso es lo que denuncian, que los engañaron. Y entonces, ¿qué haces ante una situación así, Joel? Sí, volvemos al mismo tema, ¿no? Aquí aparentemente estos dos policías fueron víctimas de engaño. Entonces, de alguna manera, pues ya aquí están del otro lado, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de Silvia Pinal, Flor, que lo comentábamos en la pausa, lo preocupante es que esta enfermera que ahora está siendo investigada, Anabel N., pues no llegó ni siquiera por agencia, no llegó de una manera totalmente ajena. Llegó por una recomendación de gente cercana a la familia Pinal. Entonces, ¿con qué confianza metes a alguien a tu casa, ¿no? A cuidar ya sea tu casa, a cuidar a tu adulto mayor, cuando ves que de pronto, bueno, un caso como este, ¿hacia dónde volteas? ¿A quién recurres, Flores? Es terrible lo que estamos viviendo. Hay que regresar a las técnicas de antaño de nuestros abuelos y de nuestros papás, que cuidan sus casas con uñas y dientes y pocas veces las dejan solas, y pocas veces confían en alguien más que ellos mismos. La verdad es que después de todo veo que funciona, Rafael. Y Gabo hizo una muy buena observación. Está faltando empleo y la gente no tiene trabajo. ¿Vale más tener un empleo que de alguna manera les dé manutención a las personas, a todos nosotros, cada mes, y no recibir tortas cada determinado tiempo, o una cierta cantidad de dinero que no va a ser para siempre? Hombre, estoy leyendo que de 50 países, México ocupa el segundo lugar de abajo para arriba en cuanto al crecimiento de su economía. O sea, es 2% negativo. El único país que nos supera en crecimiento negativo es Rusia. De ahí para arriba hay 48 países antes que nosotros, que están creciendo mejor, que están generando más empleo. Ojalá nuestro país empiece a haber un poco más de empleo, porque la gente necesita tener eso para mantener a sus familias. Adelante, Flor. Les voy a leer esto que nos escribe, chisme, minuto, perdón, Gabo. Dice, aquí en Etzahualcóyotl ya no asaltan agresivo. Resulta que una pareja se mete a las tiendas, hacen bolas a la persona que está atendiendo la tienda para que le dé todo el cambio, para que les dé más dinero, y así el modus operandi aquí en Etzahualcóyotl. Gracias por contarnos para que la gente esté alerta. Adelante, Gabo. Fíjate que la verdad, jefa, yo creo que, pues, ahora es cuando luego entiendes, ¿no? Los que tienen la posibilidad de que se van a otro país y tienen una mejor vida. Sí, pero también creo que a veces trabajamos tanto, pagamos nuestros impuestos, nos prometen justamente mejores oportunidades de crecer, de tener como ciudadanos, y desafortunadamente no sucede eso. O sea, como, ¿cuántas personas ahorita no tienen trabajo, no? Y todo esto genera, obviamente, la pobreza genera delincuencia. Esa es la realidad. Porque si no hay educación, no va a haber evolución. Y a mí me impresiona cómo se pueden meter hasta tu casa, el robo de, ahora sí que, departamentos, también existen, ¿no? O sea, creo que lo único que nos toca ahora sí es cuidarnos y encomendarnos al de arriba, porque las autoridades aquí abajo solamente tienen el nombre de autoridades como adorno, no como realmente con hechos, pues. Y alertarnos. Me parece que es muy importante el boca en boca en este momento, ¿no? Darnos cuenta qué es lo que está pasando, cómo lo están haciendo, para que todos tengamos como mucha precaución, sobre todo, tristemente, en estas épocas de Semana Santa. Y esperemos que no haya más historias, Joel. Y yo nada más quiero comentar como un dato que me parece valioso para todo el público. Por favor, todos muy atentos con las extorsiones telefónicas. A mí, te digo, todos los días me llegan llamadas de intentos de fraude. Todos los días me marcan un número desconocido, que si la casa de bolsa, que si la renovación de la línea telefónica, que si una casa de prestamista a la que le adeudas dinero. Lo que quieren es sacarte cualquier dato personal mínimo para de ahí empezar a extorsionarte. Entonces, sí, por favor, el público que esté muy atento, nuestros adultos mayores también que estén muy atentos, porque sobre todo a los adultos mayores es muy fácil sacarles cualquier dato mínimo, personal, y ahí empieza el problema. Entonces, de preferencia, no contestar números desconocidos, de preferencia, o sí tener bien identificados los números de los que regularmente recibes llamadas. ¿Sabes? Yo creo que... Esa es una maravilla del celular y yo ya lo aplico. Si es un número que yo no conozco, yo no lo contesto. Punto. Así de fácil. Y así evito caer en situaciones peligrosas. Gabriel. No, no, no. Lo que quería comentarte es que, como tú ahorita lo decías, alertarnos. Por eso es que veo que mucha gente en redes sociales, por ejemplo, pasa mucho en periférico, ¿no? A mí me ha pasado que de repente en periférico pues veo cosas medias raras y me encanta que hoy en día la gente en redes sociales dice, tengan cuidado si van por esto. O sea, los que estamos muy al pendiente de redes sociales podemos como ver que la gente... Hoy en día nos estamos convirtiendo en nuestras propias... Ahora sí que nuestra propia autoridad y nuestros propios policías. Claro, las famosas patrullas ciudadanas, ¿no? Nos alertamos unos a otros. Un poco como el Waze, que nos indica el tráfico, porque nosotros mismos alimentamos la plataforma. Un poco como el Waze, ¿no? Vamos contando lo que desafortunadamente nos ha tocado vivir o a personas cercanas a nosotros para evitar que otras personas sufran lo mismo y que seamos mucho más cuidadosos. Por lo pronto, fíjense, en menos de 24 horas, Silvia Pinal y Jaime Camil, lo cual es un foco rojo importante para nuestras autoridades que se tienen que poner mucho más las pilas para cuidar a la comunidad y para cuidar a la sociedad. Pero bueno, escríbanos. Acuérdense que estamos en el hashtag abriendo la conversación, recibiendo todas sus preguntas, recibiendo todos sus comentarios, que ya estoy leyendo aquí que quieren hablar sobre el programa de Laura Bosso. Tengo algunos comentarios. Dice, Pati, a mi parecer, malísimo el programa de Laura, ni ella misma sabía que seguía. Al aire dijo en varias ocasiones, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Se notaba muy tensa. Siento que el programa lo hicieron al vapor por tratar de ganarle a Rocío. De esto hablamos, si les parece, al regreso de la pausa. Así que, ni se le ocurra cambiarle porque va a estar, no bueno, buenísimo. Regresamos en un instante, no se vayan. Bueno, ya estoy de regreso. ¿Y por qué cantan tanto? ¿Qué estoy escuchando, Gabriel? Uy, esas roles de las primeras que sacó Yuridia, ya como después del disco de la Academia, que primero sacó el disco de los covers de la Academia. Y fue un tueto que hizo con Víctor Manuel, este cantante salsero, Nuestro Amor se ha vuelto ayer. Uy, qué buena rola, Inge. Ya tenía mucho que no la escuchaba, ¿eh? Pues ahí está, estaban canturreando a este par. Pero bueno, la gente nos escribe, dice Kenia, ya no hablen de asaltos, me dio miedo ir por mi clara sola a la tienda. Discúlpanos, Kenia, no es nuestro interés que tengan miedo. Un abrazo, efectivamente. Rufofans, dice, Azalea Ojeda comentó que tiene la propuesta para entrar a Survivor, ¿se imaginan ella y Alfredo Adame juntos? Se van a dar hasta con la cubeta. Ay, Dios mío, sería fuego, fuego puro, fuego puro, esa es la realidad de las cosas. Pero bueno, ayer se estrenó el programa de Laura Bozzo en Imagen Televisión, justo cuando estábamos terminando nuestro programa de radio, pues la verdad es que hice mi tarea y sintonicé el programa de Laura y lo que implicaba todo el cambio de horario en Grupo Imagen. Noté a una Laura un tanto desubicada en cuanto a las indicaciones que le daba la producción y lo que ella misma quería hacer. me parece que quería de pronto en un inicio hacer un programa más light, de hecho pidió que no hubiera groserías a la gente, que quería un programa más tranquilo y demás, pero al final se convirtió en señorita Laura, señorita Laura, que pase el desgraciado y usted se me calla. y ella dijo, vamos a hacer las cosas a mi manera, parecía que le hablaba la producción al aire y de pronto en un momento dijo, ay, vamos a hacer las cosas a mi manera, que pase el desgraciado. Y bueno, otra vez la Laura Bozzo que conocemos desde hace muchos años, me llama la atención que ella prometió un formato diferente desde hace mucho, un programa más de investigación, más de estar en la calle, y bueno, lo que vimos ayer es el formato tradicional, Joel. Pues es que mira, siempre que va a empezar un nuevo programa de quien tú me digas, pero al final un talk show siempre te prometen nuevas cosas, nuevos estilos, algo más periodístico, bla, bla, bla. Y al final la verdad es que todas y que me perdonen todas, pero siempre es más de lo mismo, ¿no? Claro, al final le gusta a la gente, tienen audiencia, y las voltean a ver, y bueno, pues por eso no salimos de ese formato que yo veía ya en el show de Cristina, ¿no? Básicamente. Y de ahí como que no hemos evolucionado mucho. Ahora, en el caso de Laura Bozzo, Laura siempre, siempre ha tenido esa, pues esa tendencia a de pronto ir a su paso, ¿no? Y de pronto es capaz de desintegrarle todo el programa, toda la escaleta a la producción, y ella empieza a hacer el programa, y hasta les ha llegado a decir al aire, olvídense de lo de la escaleta, vamos a hacerlo como yo estoy diciendo ahorita, no le hagan caso a la escaleta, eso lo ha dicho muchas veces al aire. Ahora, quiero preguntarte algo, porque tengo que confesarte, yo no vi el arranque de que pase la hora, pero quiero preguntarte, ¿se notaba que era un programa grabado? ¿se notaba que era algo en vivo? ¿Cómo lo viste tú en ese sentido? Y al final, ¿te gustó? ¿No te gustó? Dímelo. Fíjate que ella mencionó en varias ocasiones que estaban en vivo, esa es la realidad. Este tipo de programas no puedes detectar si realmente están en vivo o no, porque no están hablando de información del momento, o de información diaria, así que sí noté que durante varios momentos, ella dijo que era un programa que se estaba transmitiendo completamente en vivo, no sé si era verdad o simplemente parte de la estrategia de producción, lo que sí noté es que te digo, en un inicio estaba más contenida, y de pronto al aire, como tú dices, le dijo a la producción, basta, vamos a hacer las cosas a mi manera, así lo dijo. Y comenzó, me pareció una escenografía muy pobre, muy pobre, o sea, unos ladrillos en la parte de atrás, sin ningún tipo de profundidad, ni buena iluminación, me parece que se ve hecho, con prisa, se ve hecho al vapor, y que confían plenamente en lo que es Laura Bozzo, y en el fenómeno Laura Bozzo, dime Rafael. Y es que yo pienso que en este tipo de programas, tiene que haber una dirección quirúrgica, hecha con bisturí, y que se dejen dirigir, porque Laura, probablemente no se deja mucho dar opiniones, etcétera, y seguir con el mismo tono de estos programas de hace, no sé, veinte años, o no sé cuántos, ya no es en el contexto actual, lo más apropiado. Siento, me pareció muy inteligente, lo que, Rocío Sánchez ahora está planteando otro tono, y yo creo que Laura se quedó aturada en las décadas anteriores. Vamos a ver los próximos programas, ¿no? Siento que la producción, que la cobija está intentando otro tono, no necesariamente ella está acostumbrada a ese tono, pero aún así, yo le pregunto a Laura, ¿dónde está ese programa que nos prometió de investigación? ¿Sabes yo qué siento, jefa? Que la desesperación de Laura de tener trabajo, pues a veces cuando tienes desesperación, tienes deudas, tienes hambre, tienes crisis, y te aceptan, más bien te ofrecen una chambita, tú la aceptas, ¿no? Yo creo que, en efecto, el programa estaba súper de cartón, de entrada la escenografía, coincido contigo, perdón, pero me recordó mucho la época de hasta las mejores familias, esos colores, esas escenografías que literalmente eran con cartón y pintadas y con un poco de rodillo y así, y de repente también siento que el equipo, no les dieron ni tiempo al equipo de buscar buenos casos, ni de investigar, ni de actualizarse, me explico, o sea, siento que pudieron haber hecho muchas cosas buenas, y lo padre de Rocío es que llevan un mes trabajando ya en la propuesta, ahorita de hecho estoy aquí afuera del pasillo Venga la Alegría, donde van a hacer también cosas, ahora sí que acércate a Rocío, y curiosamente, pues todavía están trabajando en la escenografía, y faltan todavía varios días, o sea, si hay como un trabajo más de preproducción. Y fíjate que Rocío nos estaba contando esta mañana en Venga la Alegría, que es un proyecto, yo no lo sabía, que acércate a Rocío, es un proyecto nuevo, y es un proyecto que escribió con su hija Daniela, en Paz Descanse, ustedes saben que murió hace poco a causa de lupus, y que lo escribieron juntas, y que por angas o por mangas, no habían podido producir, y que ahora se dio la coyuntura, en donde le permiten a Rocío producir esta idea, veremos de qué se trata. Yo le preguntaba esta mañana, que cómo hacía, me parecía que Rocío, como lo es Laura también, son esponjas, y absorben toda la energía de las historias, de las anécdotas, de los casos, de las personas que entrevistan diariamente, y no debe ser fácil cargar con esa energía, yo se lo preguntaba a Rocío, y me comentó, que ella es coaching de vida, lo cual yo no sabía, y que ha trabajado mucho, a raíz de todo lo que ha vivido, en una transformación interna, que medita todos los días, y entonces, que todas esas energías, ella hace un proceso de transmutación, utilizó esa palabra, y que vamos a ver en el set, mucho color morado, que es justamente el proceso, de transmutar, todas esas energías, tan fuertes, de las historias, en amor, y entonces, que parte de este nuevo cambio, es justamente los colores violeta, o los colores morados, que vamos a ver en la escenografía, es decir, está lleno de detalles, es un programa, que vienen preparando hace tiempo, que debe tener un valor emocional, infinito para Rocío, porque tiene que ver con su hija Daniela, y que se ha tomado el tiempo, para llevarlo a cabo, habrá que verlo al aire, habrá que verlo, y no quiero sonar, muy Grinch, porque además, si hay una persona, a la que respeto mucho, en los medios, es a la señora Sánchez Azuara, pero, sí recuerdo que, en su momento, cuando Rocío llega a Unicable, pues también nos dijo, que íbamos a ver algo diferente, que íbamos a ver, probablemente, una construcción más periodística, en su programa, que siempre lo había querido hacer, luego cuando Rocío, llega a Imagen, en ese tour de entrevistas que hizo, y que, por cierto, estuvo en nuestro espacio, recuerdo justamente, que ella hablaba, de que ese proyecto con Imagen, era un proyecto, que había planeado, con su hija, y que lo dedicaba a la memoria, entonces, la verdad es que al final de cuentas, tanto lo de Unicable, como lo de Imagen, pues fue, otra vez, más de lo mismo, probablemente con algunos tintes, que le dieron su característica particular, pero al final, es el mismo formato, de hace muchos años, vamos a ver ahora, qué pasa, la ventaja de Rocío, es que definitivamente, es la maestra, de ese género, aquí en nuestro país, que, que tiene, una credibilidad, que eso también es importante, en una conductora, tiene las tablas, y bueno, esa es su gran ventaja, frente a la que tú me digas, de ahí, vamos a ver qué sale, de esta nueva propuesta, que nos entregará, a partir del próximo lunes, de hecho, hoy es su primer ensayo, ahí en el foro, de Venga la Alegría, ya está, ya está en, por terminar la escenografía, acuérdense que está, contra cara, de lo que hacemos nosotros, en Venga la Alegría, todos los días, pero vamos a la pausa, y al volver, cómo le fue a Laura Bozo, en las audiencias, cómo se comportó, la tarde de ayer, en lunes de Pascua, no le va a gustar a Laura, vamos a la pausa, ya volvemos, ya estamos de vuelta, gracias por estar escuchándonos, en la casa, compartiendo la comida, en el coche, en un podcast, les agradecemos profundamente, y bueno, vamos con más, quedamos pendientes, con las audiencias, de ayer, Joel, con respecto a este estreno, del programa de Laura Bozo, hay que decirle a la gente, como lo conversábamos ayer, que Grupo Imagen, hizo un cambio de horario, hizo una jugada ahí, para tratar de fortalecer a Laura Bozo, antes del estreno de Rocío Sánchez Azuara, ¿qué hicieron? Adelantaron de primera mano, 15 minutos, el día de ayer, empezó a las 2.45 de la tarde, como bien notaste tú, Joel, de primera mano, en ese horario, que ahora va a durar solamente, una hora, 15 minutos, después de durar dos horas y media, solamente va a durar, una hora, 15 minutos, y registraron, 325 mil personas, Joel, frente a, 553 mil de ventaneando. Digamos que, de primera mano, sufrió, un ligero bajón, en su audiencia, no fue tan, tan abrupto, como, de pronto, hubiéramos podido suponer, pero, fíjate que, si tú revisas, de minuto a minuto, en definitiva, el arranque, los primeros 15 minutos, de primera mano, de 2.45 a 3 de la tarde, muy bajos, y realmente, su, su, su elevación de audiencia, es cuando, justamente, inicia su horario, habitual, el horario al que el público, está acostumbrado, que es el de las 3 de la tarde, a partir de ahí, la audiencia de primera mano, más o menos, se va nivelando, no le alcanza, para llegar a los 350, o 400, que regularmente tiene, Gustavo Adolfo Infante, pero bueno, si, 325 mil, me parece que, ciertamente, dignos, ¿no? y bueno, tampoco fue el mejor día para ventaneando, también hay que decirlo, les conocemos audiencias de regularmente 600 mil, 650 mil, incluso, en promedio, esta vez no fue así, pero bueno, ahora, ¿qué pasó con Laura Bosso? Digo, perdón, con Rocío Sánchez Azuara, que me parece que, tampoco fue la mejor decisión, ponerla a las 4 de la tarde, ¿verdad? Bueno, después de primera mano, entra Rocío Sánchez Azuara, que promedió, 442 mil personas, pero hay que decir, que logró elevar la audiencia, al 100%, Juan, Rocío, empezó con 301 mil personas, y terminó con 585 mil, es decir, casi duplica la audiencia de su inicio, o sea, que sí tuvo un buen desempeño. Especialmente después de las 4.30 de la tarde, es decir, en su última hora, es cuando realmente los números le favorecen, y cierra bien Rocío, y bueno, yo creo que el arranque de Rocío, tendría que haber sido, a las 4.30 de la tarde, y dejarlo probablemente, en una hora, yo sé que no soy un especialista, en la programación, pero sí me parece que, bueno, la bien se ahí te lo dice, ¿no? A las 4.00, en esos bloques, como que la gente, no estuvo del todo, volteando a Rocío, y qué pasó, enventaneando, a partir de las 4.00 de la tarde, porque los números, se dispararon. Juelito, pero, hay que tener, terminando Gustavo, la gente le cambió. Sí, que era lo que comentábamos ayer. Que periodísticamente, perdón, adelante. No tenía más cosas. Eso también es un gran punto. Perdón, Flor, extrañamente, ayer lo comentábamos, el programa de Gustavo Adolfo Infante, ayer parecía, que estaba grabado, salvo los primeros 15 minutos, que fue donde metieron notas en vivo, los demás, las demás notas parecían, pues, información atemporal, Flor. Efectivamente, no fue un buen, en general, no es una buena semana de información, para nadie, ¿no? Sí. Es una semana de vacaciones, todavía, pocos eventos, y muchas celebridades de vacaciones, entonces, eso se refleja necesariamente, en las audiencias. Ahora, ¿qué pasó, cuando terminó, Rocío Sánchez Azuara, y entró, que pase Laura, que es el programa de Laura Bozzo, ella promedia 513 mil personas, lo cual es bueno, porque incrementa el carryover, de lo que le dejó Rocío, pero se estacionó en esa cifra, ella empieza con 437 mil, y termina con 579 mil, es decir, crece 150 mil espectadores, Joel. Sí, pero también hay que decirlo, del puntaje con el que le deja Rocío, con sus últimos 15 minutos, al arranque de Laura, en automático, la audiencia, pues se desploma, prácticamente, se desploma, me parece que es más de 100 mil, espectadores, y de ahí, pues empieza con una audiencia, ciertamente, inestable, que al final, me parece, al final, si logra cerrar más arriba, de lo que termina, de lo que empieza. Sí. O sea, ¿le fue malo o no le fue malo a Laura? Le fue flat, ¿no? Le fue planito. Yo creo que cumplió, fue un inicio cumplidor, y ya. Sí, porque mira, Rocío le deja 585 mil personas, y Laura arranca con 437 mil, es decir, baja 150 mil espectadores, y Laura, en su pico más alto, no logra alcanzar el pico de Rocío, el pico más alto de Laura, es 579 mil personas, y el de Rocío son 585 mil. Claro, es el primer día, y también tomemos en cuenta una cosa, el público que está ahí, es de Rocío todavía, al que le gusta el estilo de Rocío. Laura tendrá que construir su propia audiencia en imagen, y tener a su propio público en imagen. Medio millón no es malo, no es malo en absoluto, pero yo creo que le están tirando a más, Joel. Y es malo cuando comparas que todavía hasta la semana pasada, o hace dos semanas, que Rocío podía estar con la mano en la cintura, en los 700 mil, y ahora, en ese mismo horario, Laura les está promediando 513 mil, por eso, en ese sentido, esos 513 mil son malos, claro, muchos ya los quisiéramos, ¿no? Para la televisión, pero bueno, acá, la verdad es que Laura registró menos audiencia que la que en ese mismo horario registraba la señora Sánchez Azuara, por eso, en ese sentido, es malo el arranque. Claro, nuestro público ya está opinando, por ejemplo, Pingu87 dice, entre el programa de Laura y el de Carmen Muñoz, se echan un tiro para ver quién tiene la escenografía más de cartón. Paco Jiménez dice, yo sí veía a Rocío en imagen y vi una diferencia súper grande, incluso los panelistas de Rocío iban más arreglados, los de Laura se ven mal vestidos, es lo mismo de lo mismo. Alguien me mandó unas imágenes que de los panelistas que estudiaron ayer con Laura ya habían estado con Rocío. No me digas. Ajá, un tuitero, la verdad es que no me acuerdo. Siempre se han compartido los panelistas, Gabo, siempre se han compartido. Dulce María dice, nada en contra de Laura, pero no me gustó su programa. Yo soy del Estado de México. Hay camionetas tanto de Laura como de Rocío buscando gente. No me consta. Según mi vecina, dicen que los de Rocío te pagan mil pesos para ir al show. ¿Será? Ya le bajaron porque estaba en mil doscientos hace diez años. Y también nos dice, está mucho mejor el de Carmen Muñoz a comparación de Laura. Mi pregunta es, ¿cómo le hará si ella va a entrar a la casa? La casa de los famosos. Seguimos sin saber, ¿verdad? No. Yo creería que va a grabar seguramente algunos programas, algunas, no sé si dos semanas, y vaya, lo que pueda. Y básicamente será lo que esté en la casa de los famosos. No creo que en la casa de los famosos, Gabo, esté más allá de, pues, de tres semanas, ¿eh? o transmita desde la casa de los famosos. Sería novedoso, eso sí. Sería novedoso, efectivamente. Bueno, también nos preguntan, ¿qué opinión tenemos del programa de Carmen? Ella, Pingu87, piensa que Carmen brillaba más en Enamorándonos y en Al Extremo. Yo honestamente nunca he visto el programa de Carmen, no sé si alguno de ustedes. Yo vi un cachito por Instagram, y la verdad es que está horroroso, horroroso. O sea, oye, yo siento que Alexis Níñez ya tiene que renovarse, con todo respeto, yo sé que tú me estimas mucho, pero creo que de repente un productor tiene que atreverse a hacer cosas distintas, a cuidar la calidad, la gente hoy en día ya está cansada de las cosas bizarras, que se atrevan a hacer cosas bien, las cosas que se vean bien trabajadas, y si tienen dudas, pues nada más monitoreando un poco la televisión española, la televisión argentina, que a lo mejor no tienen la proyección que México le da a sus estrellas, pero qué cosas, o sea, sí creo que tienen que trabajar mucho en eso, de verdad, horroroso el concepto, horroroso. Juzabo, ¿por qué dices que es bizarro? Estas son los actores panelistas horrorosos. ¿Por qué lo llamas bizarro? ¿Qué tiene? Porque está muy, muy estilo, hasta las mejores familias, muy ese estilo, o sea, señor y Carmen, Carmen me violaron, Carmen, y el close up en el ojo, o sea, no, sí me explico, o sea, sí creo que si vas a contar, que se pongan a analizar la televisión restringida de otros países, y si se van a piratear las ideas, pues que las hagan bonitas, decentes, porque de verdad, qué vergüenza decir trabajo en ese proyecto, perdón si peco, pero así lo veo. Y saben qué, siento que Carmen quedó en desventaja, porque la estamos comparando con las dos reinas del talk show, Laura y Rocío, y van a estar las tres al aire al mismo tiempo, y otra gran desventaja de Carmen es que está en un canal restringido, entonces no hay punto de comparación entre el canal restringido y la televisión abierta. Vamos a la pausa, estamos a la pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx.